Una de las prioridades de trabajo para la Policía Nacional en el año 2022 es seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Muestra de ello es en el municipio de Nandaime, cuna del general José Dolores Estrada. Aquí la seguridad es primordial para los 43 mil habitantes de esta zona del país, quienes valoran de positivo el trabajo y apoyo de los azulitos. Me siento agradecida por lo que ellos nos han guardado, nos han cuidado, que nadie nos robe. Nunca hemos tenido problemas con la policía. Siempre ellos han estado cerca de la población, o sea, apoyando en el momento que uno los necesita. Ellos me han apoyado mucho en el barrio allá porque ha habido, yo fui secretaria política el 19 de julio donde había mucha delincuencia y gracias a Dios pues con el patrullaje y todo eso pues se ha venido amenorando un poco. El trabajo articulado con pobladores y autoridades locales, la ejecución de planes de prevención vial, patrullaje en mercado y terminales de buses y el combate a focos delictivos son parte de las acciones que ejecutan los hombres y mujeres de azul celeste, con el fin que este municipio siga avanzando en rutas de progreso. Todo lo que tenga que ver con educación vial y fortalecer la incidencia en desacelerar los accidentes de tránsito con mayor peligrosidad. De igual manera estamos fortaleciendo el trabajo con los planes en el sector del mercado, en las paradas de buses, en los parques y en los centros comerciales. Estamos dándole un apoyo a una policía que ha venido a crecer inmensamente la seguridad de nuestro municipio y eso es fundamental para el buen funcionamiento, para la confianza que puedan tener los inversionistas, para la confianza que pueden tener los pequeños y medianos negocios. Nandaime, perteneciente al departamento de Granada y ubicado a tan solo 67 kilómetros de la capital, es un espacio tranquilo y seguro.